¿Qué pasas alaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal Bienvenidos a The Long Dark Vale, vámonos Porque aquí no hay mucho más que hacer Esta caja no la había visto Nada Vale, ya he mirado todo lo que había ahí y tal Yo creo que no podemos sacar mucho más Hay que moverse Porque, bueno ¿Puedo salir por la otra puerta? Efectivamente Vale A ver, vamos a mirar Ah, mira, esto no lo habíamos mirado Miramos esto y nos vamos carretera delante Yo creo que va a ser Para la izquierda Porque para la derecha creo que estaba el puente roto Mira, un lobo Vamos a ver Guantes de conducción Nada Ni para retarlos Quiero ir a un aerosol tampoco ¿Y aquí qué? ¿Tenemos? Eh, a ver Libro normal Vale, barrita Tenemos bastantes cosas Antisépticos No Bandej Estrendaje Y kit de costura No sé cómo tengo el mío A ver No, de hecho tengo dos No quiero más Tengo cinco rectales A nuestros cuero Y rectales Siete Tengo ropa que... Porque sería el momento Ropa que arreglar Hombre, pues Igual sí, eh Si me arreglo esto Pasa que, claro ¿Qué hora es? Aquí me baja la temperatura Pero no mucho Me lo podía haber arreglado antes Pero bueno Venga, vamos a ver Repara Siempre y cuando funcione No funciona Y ahora Vale Perfecto Ya Está mejor esto Uy, está el lobo al lado, eh A ver, ponte esto Y... Creo que sé Podríamos repararla Yo creo que es lo mejor Que tenemos para reparar Vamos a intentarlo Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien 80% Vale Echamos un trago Y nos movemos Porque El sol se va Pasa que No tengo nada Solo tengo piedras Y no tengo Bengalas Eso es verdad Que no... Mira, un retal Que no he encontrado Es que napa Los lobos Porque ¿Dónde está El señor lobo? Aquel es el puente Que yo creo que Está reventado Hostia Mierda 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 Está rondando por aquí Tío Vale, pues Pues vamos a gastar el tiempo En... En seguir Arreglándonos Los... Los estos Camisa de lana Quizás Venga, vamos a ver Vale, perfecto 87% Y si esto lo arreglará Otra vez Ya sería espectacular Vamos a intentarlo Lo que pasa es que Gasta dos retales Si falla Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora sí Bonus de calor Más 14 Esto ya... Mira, de hecho Me está subiendo la temperatura Ahora aquí dentro Espectacular Vale A ver Creo que me voy a tirar Para allá, eh Y a las malas Nos refugiamos en la iglesia Porque ¿Veis allí el puente? Yo creo que está reventado Oye, el barco aquel También lo debería Investigar, ¿no? A ver si puedo bajar Por ahí O sea que es verdad Que me estoy reventando Esto que es metal No queremos metal De momento Y esto Leña Bueno, es pesada Y tal Claro, me estoy cansando Porque llevo mucho peso Pero bueno Ahora mismo podría dormir En el saco Ahí metido Y En principio No habría problema Salvo por los animales Vale Aquí yo no sé Si me puedo subir O está un poco de atrezzo Ah, sí Ballenero Riken Vale A ver Vamos a editar Estandría de metal Vamos a editar luz Está casi entero Vamos a aprovechar Bufanda de algodón Está diseñada para ir a la moda Y no tanto para abrigar Después lo cogeré Para hacer retales Estandría de metal Periódico Creo que tengo bastante Aquí hay cositas Un cartucho Vendaje Gorro de lana Nuevo El 98% Libro Normal Refresco Vale Este sí es un libro Mantener el objetivo Caza con arco Interesante Acelerante Para adelante Otro cartuchito ¿Y aquí qué hay? Yo creo que no necesito Más medicinas De momento Mierda Mierda Joder ¿Qué hacemos? Está la iglesia aquí Me meto A ver Tengo analgésicos Y antibióticos Y movidas Por si nos muerde Pero Es una movida Porque ya te rasga la ropa Y Vamos a meternos En la iglesia Y salimos por la otra puerta A ver si le podemos hacer la Viene Pero no sé por dónde Si nos sigue Va, va, va Lo que pasa es que claro La iglesia no tiene puerta Como tal ¿O sí? ¿Cómo? ¿Ha matado a un conejo? Vale Ya no le escucho Vámonos por aquí Ahora la temperatura Sí que va bajando No era normal Lo de antes Vale Una casita Ah, no, es una mina Tú Vale Y no tenemos otra opción ¿Verdad? Bueno, tenemos luz Para la mina Yo creo que Sí, de hecho No sé si nuestra mejor opción O la única Así que Para adentro Ah, salir del paraje Desolado Cojones O sea, esta mina Nos lleva a otro lado Mina de carbón Tres Paso Hacia isla vieja Vale, a ver No nos queda mucha gasolina Pero bueno Dale caña A ver si vamos encontrando Cosas Refresco Tal Vamos a explorarlo Todo bien Guía práctica De fabricación De armas Vale, combustible Esto no lo queremos Perfecto Más combustible Cecina Vale Más combustible Todavía Bueno, menos mal Que nos hemos traído El farol Flipas Vale Vamos a pillar carbón Supongo Vale, ya tenemos Dos caminos Mira, aquí tendríamos Un farol No sé si cambiarlo Porque este está Pero puedo A ver ¿Puedo sacarle La gasolina Que tiene? Creo que sí Pero no sé Acciones ¿Recoger? No No, no Y llevo Hombre Lo voy a coger Y habrá tiempo De soltar cosas Si tal Por el peso Voy un poco Hasta arriba De peso Ya Así que Vamos a dejar De coger Cosas Porque en cuanto Me canse Un poquito Ya no voy a poder Coger más Mira, ya salimos Vale Ahora Importante Bueno, queda mucho día Pero sería importante Encontrar un sitio Donde establecernos En esta nueva Sudadera Nueva Bueno, la pillaré Y la haré Retales Eh, pantalones De trabajo Hombre, pues los pantalones Me los voy a poner Así de primeras Ya los arreglaré O yo que sé Y es torre tal Ya voy estando Cansadillo Ya tiene sueño El señor Es que claro ¿Cuánto peso llevo? 30,92 kilos Lipas Ahora, llevamos Mucho carbón No sé Qué tirar Supongo Que Pero este Está casi Casi Agotado Pues Sinceramente Lo voy a soltar A ver Seguro que no le puedo sacar Lo que tiene Vale, pues suéltalo Podría incluso estudiar Aquí que no hace frío Y se supone que hay luz Un par de horitas Ni que sea Esto es lo que había empezado A ver Un par de horitas De investigación Vale Y ahora sí que hay que moverse Porque Hay que buscar Autovía derruida Paso hacia isla vieja Vale Vamos bien de ropa Pero no tenemos Ni hacha Ni arco Ni rifle Ni prácticamente Bengalas Con los que defendernos O sea El frío bien Pero los lobos Mal Claro Y esto sigue Pa'lante Eso es lo de ruido O sea Que hay que seguir Pa' allá Oh oh Tío Hasta te he hecho mierdas Ahí hay comida De ciervo Me interesaría Me interesaría coger Las tripas Más que nada Más que la carne En sí Las tripas Pa' 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 Los lobos Van muy bien Eh Riesgo de esguince Ya estamos Ya me está pidiendo Descansar Y que si llevo Mucho peso Y no sé qué Esto que es Hito Su historia Todavía no está Escrito Un agradecimiento Especial Para el patrocinador 3447 Esto que es Publicidad del juego Hola ¿Dónde estaba El ciervo? Aquí Congelado Voy a pillar las dos tripas La carne Sinceramente Yo que sé Es que de la que De que la haga y tal Se va a poner hermosa Allí hay otro bicho Muerto Nada Vámonos Vamos porque estamos Todos reventados Escuchan los lobos Y eso nos mola Eh ¿Para dónde tiramos tío? ¿Por ahí? ¿Por el bosque? A ver Bebe cosas Que bajemos peso Ah vale Vale Por aquí sigues Por aquí sigues Lo que pasa es que hay un lobo Ahí delante Me temo Porque si le escuchaba por ahí Vamos a ver Si lo podemos evitar Mierda Mierda Vale Te tiro unas tripas ¿Vale? Vamos a ser amigos Tú te quedas con las tripas Y yo sigo mi camino Ok Me vendría bien Cualquier Tipo de Puf Pues casi esto Hogar abandonado No puedo entrar Mierda tío ¿Otro? Vale vale Al sótaro Perfecto Estoy muy reventado Vamos a pasar aquí la noche Yo creo La cocina salvaje A ver Voy a coger todos los libros Que vea Pero claro A ver que ir leyéndoselos Si no pesan un huevo Acelerante ¿Cómo vamos? De todo eso Creo que tengo Es que tengo un huevo de cosas Vale La movida es que aquí No veo yo el sitio Para encender ¿Eh? ¿O qué? Vamos a dormir Porque tengo comida Además Vamos a dormir Comemos Bebemos Hay que liberarse De peso Tío Pero no sé cómo Es que es todo importante Al final Bueno a ver Ponte el saco Vamos a dormir Unas Seis horas Y luego otras seis A lo mejor Vale Entiendo que los lobos No están ya Porque hay que seguir Carretera Mierda Joder ¿Dónde está? No lo veo Tío No lo veo Si veo que Hostia viene corriendo Pues tripas ahí Tripas ahí Cuídate con las tripas Loco Se queda ¿Se queda o no? Si se queda así Pues ahora Vámonos Leña no voy a coger más Tengo un huevo de carbón Pero sí que deberíamos encender Más que nada Para hacer agua A ver si encontramos Un sitio en condiciones Salir de la autovía Derruida Bueno Estamos de paraje En paraje Autovía litoral Vamos todo el rato Por la carretera Algún momento Encontraremos Civilización Digo yo Bueno Civilización O un tipo de Casa en condiciones O yo que sé Ahí veo un aerosol Aquí hay un cuchillo De caza Tengo uno ya ¿No? Es de caza El que tengo Efectivamente Aquí no lo puedo soltar ¿Y tengo Yesca? Sí Tengo un montón De periódico Vale Por fuera Suelta este Vale Seguimos Seguimos Un ciervo allí Allí hay una zona De pesca Que oye Igual Bueno La verdad es que comida Tenemos un montón Es agua Lo que necesitamos Pero claro En la zona de pesca Creo que Suele haber estufas Y movidas Voy a asomarme Aquí a la curva Esta Y si no veo Casas a lo lejos Me voy para allá Pero yo creo Es nuestra mejor opción Eh Casita Buah Dos casitas Espectacular Pues aquí vamos a Aquí sí que habrá Eh Hoguera O sea Chimenea y tal Casitas ribereñas Encima tienen buena pinta Y todo Tienen buzón Periódicos Pues espectacular Por aquí nos vamos a quedar Y tenemos un montón De casitas De esas de De pesca Además hemos aprendido A pescar ¿No? ¿Qué hemos aprendido? Ya ni lo sé Vamos a recargar Las pilas aquí un poquito Parca sencilla A ver Parca desfasada Nueva Y parca sencilla Yo creo que es mejor La que llevo La verdad Aunque pesa menos Y tal Nah No nos merece la pena Bueno si acaso Para rentales ¿Y aquí qué? A ver Uh No tenemos luz No tenemos ya Querozé ¿No? Uy qué poquito Que tenemos ya Pues nada Vamos a ver Si encontramos otro farol Entre las dos casas A ver Mientras Investigo Lo que podríamos hacer es Eh No tiene chimenea Tío No tiene que hacer fuego Fuera Joder No pero aquí tiene que haber Ropa Por cojones Aquí un huevo de cosas Aquí un huevo de cosas No pues no No tienen chimenea No tienen chimenea Así que Nos vamos a ir A una De esas de pesca No creo que el hielo Se rompa aquí Porque necesitamos Hervir agua Es verdad que hemos cogido Un montón de latas Y tal Bueno aún nos queda un litro No es súper Súper necesario Quizá Voy a aprovechar Todo este tiempo Porque aquí puedo dormir Esta noche Tranquilamente Vamos a descansar aquí Estudio un montón De hecho me da tiempo A estudiarme todos los libros Y el próximo día Cuando haya saqueado Las casas estas Pues seguimos moviendo A ver Voy a pintar Aquí Que se me va olvidando Lo de Inspeccionar De hecho aquí En este mapa No había pintado Tengo que ir pintando Pero vamos Que hay que seguir La carretera adelante Eso Asegurado Y fin Bueno Estamos muy a tope ¿Vale? Vamos muy a tope Para ser el día dos Pasa que llevamos Muchas cosas Y nos cansamos Demasiado pronto Ese es el problema Pero bueno Oye Yo afirmaba Haber estado así Pero de largo Hay que estudiar cositas Mientras podamos Mientras tengamos libros Sobre todo Para ir quitándonos Los libros Y los pesos De los libros Y nada A seguir buscando Armas O lo que veamos Por ahí Y a seguir avanzando Gente Nos vemos En el próximo Chao Chau Chau Chau